Sí, por este año fue importante la inversión del Ministerio de Educación, pues a través de la Coordinación Zonal 6, nuestro coordinador zonal, el Magister Henry Calle, pues hizo posible por primera vez para el Ministerio de Educación y para nuestros distritos contar con un presupuesto muy importante. Es por ello que en este año hemos podido invertir 717 mil dólares en infraestructura del 90% de instituciones educativas de régimen sierra. Asimismo, comprende esta inversión lo que tiene que ver al servicio de seguridad y monitoreo, como también al servicio de limpieza que hemos podido brindar a la mayoría de instituciones y planteles educativos de tamaño mayor, digámoslo así, no a la totalidad, pero aspiramos que paulatinamente en los años subsiguientes puedan seguirse incorporando mayor número de instituciones que puedan hacer uso de este beneficio de estos servicios, digámoslo así, que ha financiado el Ministerio de Educación por primera vez, porque tenemos un presupuesto muy grande, como son cerca del millón de dólares, lo que nos ha permitido dar cobertura al 90% de nuestras 125 instituciones educativas. Así es, todos los años venimos entregando a nuestros niños la colación escolar, que es para la totalidad de estudiantes, estamos hablando a nivel de costa y sierra, un monto mayor a 15 mil estudiantes que se benefician de la colación escolar, que es el desayuno que se les entrega en la mañana. Bueno, pues nada más darles la bienvenida, pues decirles que el Ministerio de Educación está trabajando siempre por el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero es importante el apoyo de los padres de familia y de los señores representantes para que el Ministerio de Educación cumpla con el objetivo como es de velar por el bienestar de nuestros estudiantes y también para que las instituciones educativas se sostengan. En cuanto a… nosotros estamos trabajando, como se había informado anteriormente, en cuanto a infraestructura y también entrega oportuna de los recursos educativos, porque el afán es de que el inicio del año lectivo se dé con absoluta normalidad, así como también que los planteles educativos se conviertan en ambientes de paz y de armonía para que nuestros niños estén a más de condiciones, digamos, favorables, también en un ambiente tranquilo y protegidos, porque eso es lo que estamos buscando nosotros día a día, de erradicar todo tipo de violencia, tanto física, psicológica y no se diga aún, con mayor razón la de tipo sexual. Bueno, usted conoce que está prohibido, pues eso debemos ratificarlo, para que todas las instituciones educativas no incurran en esas situaciones que no están permitidas dentro del Ministerio de Educación de direccionar hacia ningún establecimiento comercial, el padre de familia o representante está libre de adquirir los útiles escolares en cualquier almacén o comercio que esté a su criterio, digamos, el más favorable por las situaciones que le estime pertinente, pero la institución como tal, ni directivos ni maestros pueden direccionar hacia ningún local comercial. ¿Ningún platel fiscal particular, fiscal comisional, nada? Ninguno.